Hay un malestar porque, si bien la emergencia sanitaria es real y hay que tomar conciencia, todos los pampeanos tenemos que tomar conciencia de que tenemos que cuidarnos, se vio bien la restricción a los extranjeros y también los argentinos que han estado en el exterior, que estén con una cuarentena, que estén controlados. Pero la emergencia sanitaria consideramos que no se la ha tomado con la seriedad que tiene que haberse tomado, inclusive por parte de las autoridades. Porque lo primero que hizo fue restringirse la caza. Entonces yo me hago una pregunta, ¿qué posibilidades de yo contagiarme o contagiar a otra persona tengo caminando en el monte y cazando? Son creo que menores que a las posibilidades de lo que sucedió anoche que hubo un torneo de póker en el casino donde hay gente asinada uno al lado del otro. Entonces la medida, si bien es necesaria, pero no es justa. Y bueno, esto genera muchos problemas, genera problemas económicos, se suspendieron las ventas de los permisos, el club de casa nuestro, el Mapugo y Pudú y el club de Quehue, su principal sustento son las comisiones de la venta de los permisos. Bueno, al no vender permisos no tenemos ingresos, la temporada 2020 se pierde, la situación económica de los clubes es muy seria. Venimos discrepando con las medidas que toman porque son medidas que hacen una burocracia tremenda para poder sacar los permisos, eso genera gente fuera de la ley, se creó un mercado negro de gente que inscribe los campos para después vender un permiso a un cazador al cual no le da permiso para entrar a su campo, sino que el cazador tiene un permiso de esa zona. Esto nosotros lo venimos denunciando por escrito, yo he tenido entrevistas con el Ministro de la Producción y siempre, todos los años, estamos en contra de las medidas. Le preguntaba recién si hay ya efectivamente cazadores que habían sacado permisos, ¿qué puede llegar a suceder con eso? ¿O es una pérdida de dinero para ese cazador? Y por lo visto sí, va a ser una pérdida. Yo saqué el permiso completo para toda la temporada y lo voy a guardar en un cuadro. ¿Cuánto es el permiso, estamos hablando? Y varían mucho los precios porque hay precios para... ¿El monto mínimo, por ejemplo? El monto mínimo es el de 500 pesos de la compañía antes y después hay permisos de 6.000 pesos y hay permisos más caros para los extranjeros. Esos permisos que fueron sacados son permisos de que no sé cuál va a ser el temperamento a seguir de la provincia, qué es lo que va a pasar, si lo van a revalidar para el año que viene, si esta medida es provisoria y vuelven a tener vigencia porque abran la temporada. Eso ya depende de la provincia, no depende del club, no depende de nosotros.